... Si hay que hablar de pueblo y de popular y uno habla de Chacarera y también habla de Peteco y de las entrañas de eso, de esas riendas libres emerge Martina Urrich quien está en línea con nosotros Buenas tardes Martina Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy contento de tenerte acá con nosotros Te cuento que nuestro programa que se para por ahí en el conurbano bonaerense la reflexión de lo popular se pregunta todo el tiempo esto, ¿no? ¿Qué es lo popular? Entonces, también nos preguntamos ¿Qué son los artistas populares? Y vos, desde las entrañas de la Chacarera, del Bombo de Santiago del Estero me parece que tenés mucho para contarnos sobre qué es esto de ser una artista popular Bueno, yo creo que una artista popular es la artista que está con la gente en una terraza, tocando el Bombo con una amiga, por ejemplo con la Tana Vitale que está acá Que bueno Bueno, y también pensaba en esto, ¿no? en cómo la pandemia nos sopapeó a todos pero como ustedes porque bueno, nos alegró mucho de que uno los empieza a ver como vos decís en peñas, en giras parece que empieza a resurgir de vuelta la posibilidad de ir a bailar a una Chacarera a escuchar una zamba pero parece que los artistas populares son los que tienen mayor capacidad de adaptación y salir al ruedo, ¿no? ¿Cómo viene esta nueva etapa? para ustedes con Riendas Libres y también para vos que también estás en la Folkis y en otros armados artísticos Sí, fíjate que bueno en la pandemia nos pusimos a dar seminarios, talleres Penteco se puso a cocinar nos tiene un programa de cocina así que nos la fuimos rebuscando más o menos cada uno como pudimos y bueno, ahora por suerte que se está abriendo todo que todo está más controlado estamos todos vacunados estamos empezando a salir este fin de semana vamos a generar Cabrera Córdoba San Luis en Botrero de los Funes y a Merlo así que estamos muy contentos de poder surgir igual seguimos con nuestros seminarios por ejemplo, ya me voy ahora el primero de septiembre al sur a San Martín de los Andes Punín y Villa Pehuña a dar mi seminario con mis compañeros Nico Grigman Guillermo Maguna y Omarcito Silva que van a dar danza también así que como que esa profesión de docente queda ya, viste para siempre, me parece No, y que me parece que también va instalando mediaciones entre hay un saber específico que tiene que ver como en este caso con vos con la percusión y tu voz pero también con transmitir esa esencia que vos fuiste viviendo en la familia Carabajal ¿no? y que también te hace que te deja una huella tan marcada ¿no? ¿cómo fue eso de criarse en esa familia? Imaginate que si desde los 5 años yo convivo con la familia Carabajal y bueno con ellos aprendí todo lo que soy hoy en día en el camino con Graciela con Roxana con Demi con Peteco ellos me criaron desde la forma más musical que puede haber sin darse cuenta viste así jugando y estando en los ensayos así que estoy muy agradecida siempre a la familia Carabajal que me abrió las puertas infinitamente pareciera que en vos Martina se sintetizan dos podemos decir disrupciones o dos cosas que desafían la idea del folclore tradicional ¿no? por un lado una percusión potente muchas veces casi vinculada al rock y por otro lado el ser mujer ¿cómo es esto de haber empezado en una carrera en el folclore también siendo mujer ¿no? debe haber sido complejo sí al principio fue complejo yo cada vez que me subí en el escenario viste llegaba si el equipo técnico como que te miraba como diciendo ¿qué va a hacer esta petiza? pero creo que los años las mujeres los grupos de mujeres los colectivos de mujeres los movimientos de mujeres han conquistado muchos espacios y yo agradecida agradecida por ellas y a ellas digo y de poder formar parte de ese colectivo tan importante ¿no? de poder conquistar el cupo femenino Mavi Díaz y el Samen Glowland que fueron las cabecillas de la ley de cupos femenino y se conquistó el 30% así que yo creo que las folclistas son así de a poco y bueno hasta llegar al 50% que sea pareja la situación y Mavi Díaz y las folclis también son una revolución ¿no? es algo que tiene una potencia que parece que no acaba es tremenda yo le digo que es mi banda de rock claro claro es una banda de rock y como también fue eso totalmente ahí de la mano de Mavi y de Peteco nada están rockeando el folclore ¿no? lo rockean le dan una vida yo creo que sí yo creo que el folclore nos rockea a nosotros el folclore te rockea la chacarera es rock para mí yo tengo mucha influencia de rock por mi familia paterna por mi viejo Robin Ullrich así que nada mi familia Ullrich son rockeros y bueno vengo de ahí yo vengo de ahí no vengo de folclore pero después bueno el folclore me agarra y se rockea y está bueno estás hecha de notas musicales parece hace rato ¿no? sí sí porque mi familia Ullrich también son todos músicos así que vengo de ahí ¿es posible después de de estas trayectorias y donde lo afectivo lo cotidiano se mezcla con la música ¿es posible pensar en la vida sin música para vos? no imposible yo me levanto y pongo música hasta que me voy a dormir claro imposible no hacer música ¿y cuáles son tus nuevos desafíos? yo a veces veo veo los escenarios en los que estuviste bueno te veo al lado epitérico es como bueno uno siente una sana envidia y dice bueno me gustaría estar ahí un ratito ¿no? ¿cuáles son los nuevos desafíos que se presentan para vos y para Riendas Libres en esta etapa que viene? para mí un desafío muy grande son los seminarios que es mi proyecto es un proyecto mío con Nico Brickman y es un desafío muy grande para mí poder viajar con los seminarios y poder ir yendo a los lugares a enseñar todo lo que yo sé que la gente pueda tocar el bombo que cualquier persona pueda tocar el bombo y después con Riendas bueno nuestro próximo desafío es grabar el segundo disco Riendas Libres al Amor Un Viaje se llama que ya están los tres primeros temas ya están en las plataformas digitales y el próximo desafío es terminar ese disco el objetivo corto queremos ganarnos todos los premios con ese disco sí, no y además vienen revolucionando el folclore de una manera yo tengo la productora que cuando pusimos la chacarera de ustedes se puso a bailar porque tiene una huella muy particular Riendas Libres en la manera de encarar el folclore y la chacarena bueno Martina esperamos ahí te hago dos propuestas digamos una nosotros tenemos mucho laburo en los barrios sería lindo un día que te vengas a uno de los barrios y consumimos unos bombos y vamos a los pibes eso sería lindo y bueno cuando se quieran venir al estudio también tienen las puertas abiertas somos fans de ustedes somos fanáticos y ustedes también tienen que tener conciencia que a veces uno viene cansado en el colectivo otras veces tiene un mal día en el laburo y por ir por eso en lo vehicular y escuchar un poquito lo que ustedes hacen nos alegra la vida muy bueno que alegría me alegro porque ese es el objetivo principal que la gente se alegre cuando escucha las canciones y desde ya me comprometo a ir los tres al estudio a cantar unas canciones bueno viste nuestra cortina es un tema de peteco hermano es un tema que un poco sintetiza eso que bueno que la familia Carabajal también lo ensaya tan poéticamente que es esto de lo rural y lo urbano pero desde el conurbano digamos esa síntesis reinteresante seguro y el desarraigo que tienen ellos claro eterno a ver si lo de Santiago pero bueno están todos urbanizados gracias por tu arte por tu humanidad por tu calidez y bueno quedan estos dos desafíos digamos juntarnos acá en el estudio y bueno un día también encontraron un barrio para hacer un seminario con los pibes de los barrios encantada cuando quieran dale 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 quedamos allí bueno Martina un abrazo grande gracias por pasar por el aire de la rebelde muchas gracias muchas gracias a ustedes un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande